Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Un poco es bachata, salsa, ritmos latinos. Ok, Beto Alif. Así es. Bienvenido a Metiche, ¿cómo estás? ¿Qué tal va la vida? El compañero acá acaba de llegar desde la hermana República de Cuba. ¿Qué fuimos a hacer allá, Beto? Platícame. Pues primero que nada, Iram, gracias por la invitación, a todo el público que nos está viendo y escuchando. Muy feliz de estar aquí. Me siento como en casa siempre aquí en el sistema michoacano. Y pues nada, platicarles un poquito de lo que hago y recientemente de dónde me he estado moviendo. Y pues sí, en efecto, apenas tengo unas horas aquí en Morelia. Estuve en Cuba, por ahí estuvimos trabajando en un festival que se llama Me Habana Baila, en donde nos invitaron a varios artistas de diferentes partes del mundo a dar talleres en el Hotel Nacional de Cuba. Entonces, orgullosamente yo fui invitado como único mexicano. Ok, wow. Y pues ahí vi un tallercito de Quizomba. La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, muy agradable, que me era de mucho orgullo saber que los cubanos, bailarines cubanos que tienen un talentazo y trayectorias también muy, muy, muy importantes, estuvieron ahí. Y otros artistas también invitados, maestros de España y de muchos lugares. Entonces, la verdad es que sí me siento muy orgulloso de haber estado por ahí trabajando. Y pues nada, siempre muy enriquecedor visitar la isla. Pues a ver, vamos acá a empezar desde el inicio. ¿Cómo es que empiezas a bailar? Híjole, pues empiezo en el 2004. Ok. Ya tengo 20 años bailando. Por ahí empecé a tomar clases con mi hermana. Una tía nos metió a clases y siempre bailé toda mi vida, pero ahora una tía dijo, a ver, vayan a clases, vamos a ver qué tal. Y pues a partir de ahí no lo dejé. Estuve constantemente bailando, aprendiendo y pasé por muchos estilos, muchos ritmos, muchas escuelas. Y pues nada, empecé a evolucionar como estudiante, como bailarín, amateur, profesional y después dando clases y ya últimamente, en los últimos 10 años, pues ya viajando por todo el mundo. Ok. Entonces, de la primera clase al día de hoy, ¿qué crees? ¿Qué es lo que te ha llevado y lo que te ha catapultado? Justo en los últimos años he llegado como a varias conclusiones, pero la más fuerte y la más potente que tengo es que, así como me lo preguntas, realmente es el nunca dejar de ser alumno. O sea, así como me lo dices, la primera vez que tomo en clase ahora, sigo aprendiendo. Y eso es súper importante porque creo que nadie sabe todo y tampoco nadie sabe nada. Entonces, estamos ahí en un puntito, a la deriva, ¿no? Cachando información, conocimiento, experiencias. Entonces, creo que el desaprender también es importante, ¿no? A veces digo, bueno, ya aprendí esto, pero el día de mañana lo tengo que desaprender para otra vez renovar mis conocimientos y mi experiencia, ¿no? Oigan, yo aquí tengo que hacer una anotación, ¿eh? Yo creo que también tiene mucho que ver con la disciplina. Porque yo te dije, para la grabación, te veo aquí faltando tanto tiempo para la una, ni un minuto tarde, ni un minuto después, ni un minuto antes. A la hora que te dije, estabas estacionado, ya diciéndome de que, bueno, ¿y aquí a qué hora se empieza o qué? A ver, entonces, yo me acabo de enterar hasta que nos conocimos que hay competencias. ¿Cómo funciona este tema de la competencia? ¿Qué evalúan? ¿Qué no evalúan? ¿Cómo es esa onda de la competencia? Pues sí, mira, retomando un poquito lo que decías de la disciplina, es algo que creo que me inculcaron a mi hermana y a mí, nuestros padres, este, y pues también en el paso de, en mi paso por las artes escénicas, por la danza, sí, sí te empiezas a dar cuenta que hay un, hay una combinación de dos factores muy importantes, ¿no? Que es la disciplina y el talento, ¿no? A veces si el talento no es nato o no naces así tal cual, hay que trabajar muy duro, ¿no? Pero si no tienes disciplina, no, no haces match con, con esas dos cosas, ¿no? Entonces, hay gente que es muy disciplinada, llega temprano, está en todas las clases, pero solamente está repitiendo movimientos o yo vengo a la clase y ya, pero no me das ese plus, ¿no? Hay gente que es muy talentosa, pero tiene cero disciplina, entonces, o es una u otra, ¿no? O bueno, es la combinación de ambas, perdón, ¿no? Entonces, este, cuando dices, no, yo soy talentosísimo, sí, pero nunca vienes, siempre llegas tarde, entonces, eso no, no te va a hacer crecer, y hay gente que dice, yo, es que yo siempre vengo, sí, pero cuando estás aquí, no pones atención, no repasas en tu casa, este, es una combinación ahí interesante. Claro, porque aparte ahí, el, el, el artista como tal, y más, más cuando tiene que ver con escena, con movimientos propios, con movimiento de cuerpo, no nada más es durante la clase, entonces, para aprender tu movimiento, para entrar en tiempo, para entrar en ritmo, a mí me parece impresionante como, digo, las cosas comerciales que yo veo, también no es como que yo me meta, y es como, pero todos estos reality shows que, que están en las televisoras, televisoras como más grandes, no puedo decir famosas, pero sí más grandes de, de México, que de repente es, cómo es el tiempo, el ritmo de la canción, cómo cae el paso, cómo si cargan, cae, yo era como, wow. Y eso va muy de la mano con el tema de, el entrenamiento constante, y, entrenar todos los talentos, porque todos podemos desarrollar talentos, no, no va a ser nato, digo, yo creo que nada más, la voz es una cosa que, aunque quiera yo cantar como Celine Dion, no me va a dar, y no me va a dar, pero creo que todo lo demás lo podemos ir, ir practicando. Bueno, a ver, llegando a este, a este tema, como, de la competencia, cómo se evalúa una competencia, cómo es, ya gané, cómo es, no gané, cómo es, ay, me faltó esto. Sí, pues a partir de lo que estamos platicando, de la disciplina, y de entrenar, y de empezar a enfocarte, pues es eso, ¿no? Que una vez que, que tú te encuentras apto para, para ya salir de la escuela, y ya decirle a tu coreógrafo, a tu maestro, ¿sabes qué? Montame una coreo, porque quiero competir, no quiero medirme, ¿no? Yo siempre lo he platicado, que por ahí algunas capacitaciones y certificaciones en las que hemos estado, este, se habla de las competencias, ¿no? Y la competencia no como un, un evento deportivo o cultural, artístico, sino como un lugar donde mides tu competencia para ser bailarín, ¿sabes? O sea, qué tan competente eres para subirte a un escenario y demostrar que eres bueno, ¿no? Entonces, mides tus competencias a partir de estar frente al contrincante, al, 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 al contendiente, a la pareja, al equipo, al solista, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que hay algo que se me quedó muy grabado, que una competencia es un protocolo, un protocolo en el cual los jueces, este, te dicen, felicidades, este, has trabajado estos meses muy fuerte y se notó, ahí está tu medalla, ¿no? Hay gente que piensa que, a ver cómo me va la competencia, ¿no? Y la verdad es que no es cómo te vayas, cómo te fue en todos estos meses, ¿no? Entonces ya nomás llegar ahí y decir, ¿qué onda? ¿Cómo lo vieron? Ah, pues sí, pues en primer lugar. Mira los puntos. O sea, y estos puntos es con lo que ejecutaste hoy, pero aquí en los puntos se ve cuánto trabajaste ayer, antier, toda la semana, meses, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se crean todas estas competencias, campeonatos nacionales, internacionales, mundiales. Entiéndase como estos eventos dancísticos, sobre todo en el área de la salsa, la bachata y la quizomba, que se realizan en cada país, ¿no? He de decir que en México las competencias es una cosa fuerte, una cosa bastante fuerte, de mucho nivel. Ah, ok, ya. Sí, porque en México, y yo que he estado en otros países, la verdad es que cuando la gente escucha que alguien viene de México, la verdad es que sí hemos creado como un espectro de respeto y de admiración también, pero también de que la gente quiere ganarnos, ¿no? La gente quiere competir contra mexicanos. De competencia, justo. Porque somos buenos y mira que te estoy hablando de la salsa, la bachata y la quizomba, pero yo te puedo hablar también del folclórico, de la danza folclórica, del hip hop, etcétera, ¿no? Y yo, pregunta, ¿qué es la quizomba? ¿Cómo lo dijiste? Sí, quizomba. No tengo ni idea de... A ver, ubiquemos esto. En mi espectro de vida, lo único que yo tomé en clase cuando estuve como en estas ondas de arte y tal, fue ballet y un poco de contemporáneo, ¿no? O sea, pero así que me digas, la quizomba y yo... O sea, tú me hablas de esto, yo bachata, mi referente lo tengo en Romeo Santos. Ok. ¿Que no baila bachata? Ajá, que no baila bachata. Canta bien. Ajá, yo, qué buenas canciones, pero... Y por ejemplo, todo lo que es cumbia, salsa y así, es mi directamente es una boda. Ok, sí. O sea, porque justo, no conocía yo tanto esto del... Y competimos y entonces estamos y nos estamos probando y estamos entrenando durísimo y es como de... Ok, yo con el 1, 2, 3 en las bodas me siento el más bailarín del mundo. Ajá. ¿No? Entonces, justo, específicamente... Ay, se me acaba de ir la pregunta que te iba a hacer en un momento. Va a volver. ¿Qué es la quizomba? Ah, ajá. Ok, creo que a raíz de tus dudas y tus cuestionamientos, es importante conocer siempre a la raíz de todo, ¿no? Y sí, efectivamente, yo te pongo una cumbia y piensas en las bodas, ¿no? Ajá. Pero hay que saber que la cumbia viene de Colombia, ¿no? Que tienen por ahí una mistura importante de ritmos folclóricos, ¿sí? De cada país, ¿no? Como la bachata de República Dominicana, como el merengue, ¿sí? Como nuestras propias danzas regionales, nuestros repertorios mexicanos, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestras propias danzas, Angola, en África, también tiene sus propias danzas. Y de ahí surge la quizomba, de una evolución de una danza que se llama zemba. Ok. Y a partir de que la zemba empieza a florecer con muchos movimientos sociales, culturales, políticos en Angola, también evoluciona la música y la danza, ¿no? Y se le llama abrazo, ¿no? Como este tema de abrazar al micrófono y no pegarle, ¿no? Este... Y evoluciona, ¿no? Musicalmente a la quizomba. Y la quizomba es la que se hace ya internacionalmente conocida. En Europa, pues, es un boom desde hace ya muchos años. En Francia, en España, en Portugal. Recordemos que Angola fue una colonia también portuguesa. Muchos de las canciones que... Y ahí ponen en Spotify, en YouTube, en las plataformas digitales, ponen quizomba. Muchas canciones van a estar en portugués, ¿no? Algunas otras en francés. Hay también quizomba en español y en inglés, ¿no? En América, pues, llegó ya un poquito más hacia acá. Estoy hablando de 15, 17 años. En México hace 10 años. O sea, ya tiene un ratito, ¿no? Pero así como danza, es la verdad muy interesante aprender, ¿no? De las conexiones, de la guía, de la conducción que tiene la quizomba en pareja. Y, pues, bueno, a partir de que empezaron a darse a conocer estos estilos angoleños, también el tema del afrobeat que también empezó a evolucionar muchísimo y lo empezaron a usar incluso muchos artistas reconocidos en el hip hop, en el reggaetón. En todos estos estilos, ¿no? Entonces, sé que eran competencias, ¿no? Porque ya había algunas parejas en México, ¿sí? Muchos maestros que incluso yo tomé clases con ellos. Este, empezaron a competir. Yo me animo en una de esas competencias por allá por el 2016. Y ganó el primer campeonato aquí en México. Ok, o sea, perdón, pero esto es como súper reciente. Pues sí, 2016. Porque 2016 para acá, digo, se han pasado dos añitos, pero no son tantos. Pero no tantos, pero a partir de ahí, este, gracias al proyecto y gracias a que disciplinadamente salí del país incluso a tomar seminarios de quizomba, clases, este, en línea también con algunos maestros en Portugal, en otros lugares, este, asesorías, coacheos, todo eso. Pues empecé a evolucionar, ¿no? Entonces en México empezó a sonar mi nombre. Y ese año, pues decido también irme a una competencia en Estados Unidos que se llama World Latin Dance Cup en la categoría de quizomba en Miami en diciembre de 2016. Y también ganamos ahí con la maestra Lupita en primer lugar. Es que, a ver, ¿y por qué hago la referencia al tiempo? Porque de 2016 para acá, digo, yo que tuve la oportunidad de ver un poco de los trofeos y las medallas y todo, dije, son demasiados. Y entonces pienso en, de 2016 para acá, yo, ok, entonces fueron por año bastantes. Sí. ¿No? Entonces es como eso. Y es reconocerte y es como aplaudirte mucho. Y qué padre que estés siendo exponente. Al final, creo que cada, cada arte y cada persona y cada movimiento puede ser un mundo y creo que tiene mucho que ver con lo que tú sientes y con lo que tú haces, con lo que tú bailas. Te llevas a todo un país, a una competencia, nos llevas a todos ahí y es el orgullo de todos nosotros. Eso es, al final, es una olimpiada para nosotros. Ajá. ¿No? Ok, en Michoacán, ¿qué onda? ¿Cómo está en Michoacán? Ahora sí, vayamos al, al tema. Michoacán, ¿qué onda? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? Este, gobierno apoya o gobierno nada más tiene las clases de ritmos latinos en Casa de Cultura. Ajá. Y, ¿qué, qué tanto apoyo hay ahí? Ok. Tú, tú, con confianza. Bueno, no, no, yo soy de la idea y soy fiel, fiel creyente de, de la frase que dice que, que la quejadera trae miseria, ¿no? Bueno, no me gusta quejarme, no, no voy por el mundo quejándome de todo, eh, creo que sí, creo que esa etapa incluso la superé, ¿no? Porque a veces esta mentalidad paternalista de, de pensar que papá gobierno nos tiene que proveer de todo, no está bien, está bien que apoyen, me encanta los apoyos que, que, que se dan, pero la verdad es que no es suficiente. Entonces ahora, yo dijera, bueno, que me paguen todo, avión, hospedaje, todo. Yo sé que a veces, este, uníricamente lo pensamos, ¿no? Y es como un, un, este, pues un sueño y a veces una utopía, ¿no? Pensar que eso va a pasar. Lo que sí es que, abiertamente lo he dicho, creo que sí se apoyan a otras expresiones incluso deportivas, ¿no? Donde, donde yo veo que, que somos muy buenos también en los michoacanos, en, en otras áreas, ¿no? Como, como el taekwondo, como el ajedrez, como, este, las matemáticas, como la danza folclórica, ¿no? Este, el tango, tengo amigos en Argentina, súper rompiéndola en tango. Este, una chica de aquí de Canadá, Paulina Posadas, que es nuestra maestra, le mandamos muchos saludos, está en Canadá y fue la primera campeona, seis veces campeona del mundo en salsa, que es una cosa, una proeza bien cañona. Sí, entonces es moreliana, estudió aquí en Morelia, estuvo aquí, vive su familia y, este, y de repente sí, sí digo, bueno, por ahí alguna administración levantó la mano y me dijo, a ver, Beto, Lupita, los apoyamos con tanto, ¿no? Todo el apoyo es bueno, un peso para mí es buenísimo. Se agradece. Se agradece. Sin embargo, sí hay que pensar que un campeonato mundial te cuesta 20, 25 mil pesos, ¿no? Desde los entrenamientos, los vestuarios, los zapatos, el viaje, ¿no? Si es lejos de aquí, es aviones, hospedaje, todo eso, ¿no? Entonces, a partir de lo que dijiste, ¿no? Que empecé a, que bueno, has visto todas mis medallas y trofeos, son 45 títulos nacionales e internacionales los que tenemos en Keyshombers. Es porque también empezamos a competir en equipos y en otras categorías. Entonces, sí ha sido una compañía muy prolífera a nivel nacional, incluso, y estatal. Somos la compañía más grande de México. Entonces, vale el esfuerzo de hacer como la inversión, ¿no? Yo le hablo a mis alumnos de que no es un gasto. Si lo ves como un gasto, te empiezas a desgastar. Entonces, para mí es una inversión, ¿no? De comprarte tus zapatos, de comprarte tu vestuario, porque eso va a ser que en un futuro, este, como lo ha pasado con, con, con chicos que han bailado en Keyshombers, grandes colaboradores y bailarines michoacanos. Ahorita están en giras con María José, con Yuri, están en el Auditorio Nacional, en giras en Sudamérica, en Europa, y me da mucho gusto. Videoclips, este, etcétera, ¿no? Entonces, es, para mí eso es una inversión, ¿no? Esa medalla que te cuelgan cuando ganas un campeonato es una inversión. Quizás la medalla vale cinco mil, cincuenta mil pesos, depende de lo que tengas gastado, pero eso lo tienes que ver reflejado a futuro, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, siempre, siempre voy a levantar la voz y me gusta la difusión, este, por eso donde me inviten siempre voy, si tengo el tiempo y estoy en Morelia, a platicar de lo que yo hago y de lo que, y de lo que, y de lo que pasa, ¿no? Porque muchas veces, quizás, no, por eso es por lo mismo, porque como no me quejo y no lo externo, la gente dice, ah, mira, Beto, lo apoyan mucho, ¿no? Pero en realidad es que, eh, como no me quejo, pues yo a veces solvento muchas cosas, incluso de mis chicos, y andamos ahí consiguiendo hasta donde se pueda para comprar el boleto de avión, para comprar el zapato, ¿no? Entonces, este, pues sí, si por ahí nos está escuchando algún, este, algún padrino. Hablando de patrocinadores, este, pues yo sé que está medio episodio, pero los queremos mucho, Hotel Villamontaña, gracias por patrocinarnos, vayan al Hotel Villamontaña, todo está deli, las habitaciones están espectaculares. Después de el comercial, muchas gracias por recordarme el patrocinio. Acá también hay gente que pueden patrocinar. Exactamente, sí, pues, a ver, hay que pensar que cuando vamos a un, a un campeonato, ya sea nacional, mundial, recientemente en diciembre, en diciembre fue una cosa muy, muy, muy buena, este, metí tres equipos, la competencia, nos trajimos uno, dos, tres. Ok. Metí cinco parejas de competencia y dejamos afuera a Francia, a Estados Unidos, a, este, Ecuador, Chile, y nos trajimos el uno, dos, tres. Ok. Y de México, pero no solo de México, sino de Morelia, de la compañía, ¿no? Entonces, pues a mí qué mejor que alguien por ahí nos esté escuchando y diga, ok, tus parejas ganadoras, les queremos regalar sus zapatos de baile, ¿no? Algo, cualquier cosa. Y creo que cualquier cosa es, es bienvenida, es bien recibida y aporta muchísimo, porque a pesar de que ustedes digan, ay, pues, híjole, nada más nosotros podemos apoyarlos, no sé, voy a decir algo, con mil pesos, esos mil pesos, es algo que el artista y el competidor no va a tener que sacar de sus bolsos, ¿no? Oye, hablamos mucho del tema de, en Morelia, ¿tenemos estudio en Morelia, tenemos academia en Morelia o cómo estamos acá funcionando? claro que sí, de hecho, ahora me lo preguntaban, ¿no? Estos bailarines de España con los que conviví en Cuba, les mando muchos saludos, José y María, Alex, Ornella, a todos, Sergio, este, espero llegue hasta España, la segunda, la segunda, la segunda, llegaremos. Este, bueno, podemos extraer un pedacito y mandárselos. Claro, claro, aquí se va a hacer el short, el clip, el todo. Exacto, entonces, yo se los comentaba, porque me preguntaban, oye, en Morelia, en tu ciudad, o sea, ¿bailan quizomba? Y le digo, sí, y dice, pero, o sea, ¿ya bailaban antes que luego no? O sea, yo puse la semillita, y aventé así la semillita, y ahorita me da mucho, mucho gusto que, en los eventos de salsa, bachata, quizomba que hay en Morelia, cuando tocan una quizomba, la gente se para a bailar, porque, de alguna manera, se difundió el conocimiento, ¿no? Entonces, ya son 10 años, son 10 años bailando quizomba, aquí en Morelia, entonces, el hecho de que, hayamos como, dejado esa semillita en la gente, en los bailarines, pues me llena de mucho orgullo, ¿no? Tenemos una escuela, con la maestra Lupita, que se llama Cadencia, Academia de Baile, que está aquí en el sur, está aquí en periférico, muy, muy céntrico, está a un lado de unas pizzas, después de Plaza Gea. ¿Cuál es el nombre, la dirección? Cadencia, búsquenlo como KD, ¿sí? Sin vocales, cadencia, Academia de Baile, búsquenos en Facebook, en Instagram, ahí están los teléfonos, ahí están los informes, tenemos horarios, este, varios, horarios diversos, tenemos salsa, bachata, quizomba, cumbia, merengue, de todo, cha-cha-cha, todo lo que les guste, el baile de salón, el baile en pareja, ahí los atendemos, tenemos niveles también, para que no se me estresen, si es su primera clase, tenemos precios por clase suelta, paquetes de clases mensuales, semestrales y anuales. Y ahí dentro de la academia, tengo la compañía, que se llama Kisombers, ahí después de las clases, nos quedamos a ensayar los Kisombers, por cierto, a rato tengo el ensayo con ellos, por cierto, nos vemos a rato, y este, y pues nada, me gustaría que conocían el proyecto, búsquenos también, KZ, sin vocales, Kisombers, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ahí tenemos todas nuestras participaciones, campeonatos mundiales, nacionales, todo lo que hemos conseguido, en estos años, tenemos siete años ya como compañía. Híjole, ya tienen un ratito, y la verdad es que, qué maravilla el poder conocer este tipo de espacios, y por lo que entiendo, todo es, no nada más es, bueno, nosotros competimos, sino más bien como que todo el mundo está invitado, todo el mundo puede venir, a aprender incluso, o sea, porque creo que también desde, desde el plus, y lo siento, desde el plus que te da bailar como varón en una fiesta, ya no estamos hablando de orientaciones sexuales, pero como varón, te la vas a pasar increíble, con que te sepas tu básico, te la vas a pasar increíble, y justo creo que también, se puede empezar por ahí, y tiene que empezar por ahí, por el gusto, y que. Sí, mira, ahorita acabas de decir algo muy importante, la danza no discrimina, en la danza no hay géneros, este, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, lo que tú quieras, abuelos, abuelitas, todos pueden bailar, porque la danza es para todos, ¿sí? Justo acabo de escuchar a una maestra en Cuba, que decía, nacemos bailando, ¿no? Ya lo había escuchado por ahí un maestro, con el que tomé un, por ahí una certificación, y, y, y es muy interesante, ¿no? El, el sentir que nuestro corazón late a un ritmo, ¿sí? Cuando empezamos a caminar, lo hacemos, bajo una dinámica corporal, ¿no? Todos lo hacemos, y todos nacemos haciéndolo, que en el paso de los años, tú, vayas, como, como inhibiendo, o te vayas bloqueando, en el sentido, como motriz, o dancístico, pues, bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero, todos nacemos con ritmo, ritmo y métrica en el corazón, si no, si no, pues nos late, ¿no? Entonces, este, ¿cómo aplaudimos, cómo nos reímos, con un ritmo, cómo hablamos, ¿sí? Con un ritmo, una métrica, ¿sí? Con una cadencia, con un matiz, todo eso, traducido a movimiento, pues es danza, ¿no? Entonces, este, es muy bonito, yo, yo a veces le llamo danzaterapia, porque la gente llega ahí a la academia, a desestresarse, ¿sí? A soltar muchos miedos, a decir, es que el sábado fui a una boda, y me quedé sentado y no me gustó, yo quiero pararme a bailar, ¿sí? Hay gente que llega ahí con el objetivo de ser campeón mundial, ¿no? Ah, es justo. Y hay gente que llega ahí con el objetivo de bajar unos kilitos, hay gente que llega ahí con el objetivo de soltar toxinas, de olvidarse del trabajo, de un problemita en la casa, ahí llegan y me lo han dicho, Beto, gracias, porque venía bien estresada, estresado, y me voy en paz, ¿no? Digo, ah, mira qué bonito, ya, ya cumplí mi objetivo de hoy, ¿no? Entonces, todos invitados. Y más allá de todos invitados, hay que acordarnos mucho del tema del arte, el tema de la expresión, justo por eso va todo el tema de expresión, ¿no? Porque a través del movimiento estás expresando todo lo que estás sintiendo, lo te lo decía hace rato, ¿no? Es algo como bien fuerte y es increíble, como de tú ir y llegar agobiado, estresado y tal, sales, pero con un gozo y con una actitud de, me la pasé riquísimo, bailamos padrísimo, y que ojo, que no tiene que ver absolutamente nada con que tú te pares ahí y te quieran llevar a ser campeón del mundo, ¿no? Si tú quieres, te llevan, pero si dices, ay, gracias, sí, me gusta, tengo talento, va, pero pues yo me quedo hasta aquí, tampoco se va a obligar a nadie. Y ojo ahí que también tomen en cuenta que están tomando clases con personas capacitadas, ¿no? Porque si hago por ahí una acotación, un llamado a que las personas que abren una academia de baile en la cochera de su casa, se aplauden en el sentido del emprendedurismo, pero no se aplauden en el sentido de que estás mal informando a la gente, ¿sí? No te estás certificando, no estás enseñando con bases y raíces, y la gente no aprende y la gente se estresa y no baila. Entonces, sí nos han tocado ahí alumnitos, ¿no? Que quieren realmente aprender, pero también nos han tocado alumnos que se espantan por el mote, ¿no? Somos campeones mundiales y piensan, no, es que va a estar súper pro la clase, ¿no? Y qué bueno que esté pro, pero sí también sabemos categorizar cuando es una clase principiante, cuando es una clase intermedia, ¿no? Entonces, no se espanten si está Icky Sombers, si van a ver ahí bailarines profesionales de los cuales pueden aprender, que yo incluso a mis bailarines también los invito a que tomen mis clases, ¿no? Todo, por eso te digo siempre, siempre hay que ser alumno, ¿no? Siempre, y aparte creo que siempre hay que estar abierto a la opinión y al movimiento y a la sugerencia, porque al final creo que, híjole, yo puedo tener como una de que, no, pero yo sé, y soy, pero si llega un mono y me dice, ¿y si le mueves dos rayitas para allá? ¿y queda mejor? O sea, como que tiene que ver con eso. Sí. Beto, qué placer haber tenido aquí, qué plática tan deli, y más allá del, ah, también, un bonito spoiler, nos vemos en el Teatro Ocampo, este 11 de septiembre. Por ahí nos vemos. para que nos platiquen más, con más fondo, con más forma, no nada más un güey aquí de metiche, viendo de qué bonito, qué te dedicas, tú qué haces, cómo está, porque ojo, yo no conocía mucho de lo que acá se habló, yo no lo conocía. ¿Por qué no lo conocía? Porque justo no tenemos este acercamiento, ¿no? Porque al final, la gente cuando habla de arte y de baile y de esto, es, pero si el ballet del contemporáneo, la ópera, el teatro, ¿no? pero entonces no tenemos este acercamiento a que, oigan, eso no nada más es de bodas, este tipo de ritmos son ritmos, y se compiten, y se entrena como deporte, yo siempre le he dicho, toda la gente que hace algo escénico en un escenario, tiene entrenamiento de deportista, de alto rendimiento, ¿no? Bueno. Ahí nos vemos, ahí todos invitados. Ahí nos vemos. Tenemos sorpresas también, para que disfruten un poquito también de lo que hacemos en vivo, y en directo, y este, y que también podamos tener como este, esta conversación directa conmigo, si me quieren hacer algunas preguntas, este, dudas sobre nuestra carrera, sobre qué, qué onda con Kisombers, qué onda con Beto Alif, ¿no? ¿Qué onda con todo? Oye, a ver, para que no se nos olvide, regálanos tus redes sociales. Sí. Búsquenme como Beto Alif, o así, tal cual me traje la playera para que lo, le hagan un screenshot, Beto Alif, y ya les dije, la de la academia es Cadencia, Academia de Baile, y Kisombers, by Beto Alif, ¿sale? Entonces ahí estamos en Instagram y en Facebook, y ahí me pueden escribir, yo personalmente les contesto, para temas de dudas de clases, entrenamientos, y también, en la compañía, todos son bienvenidos, pero no todos son aceptados. Ok. Entonces, obviamente, sí hay un filtro que pasar en la compañía, porque es un nivel de exigencia bastante alto, salimos del país, representamos a Morelia y a México siempre, y ahorita estamos en montaje de nuevo show, entonces, todos invitados, en este verano, ponte las pilas, y nos vemos ahí en Kisombers. Perfecto, algo con lo que nos quieras dejar, a mí, a la gente, a todas las personas que nos están viendo, ¿con qué nos dejas? Bueno, un tema muy personal, que les quiero expresar, es que la danza me ha salvado de muchas cosas, muchas situaciones difíciles en mi vida, este, mi familia me inculcó este amor por la danza, y, y lo quiero por honor, y por, por este, por tranquilidad, y por paz mental, y, y este, sanidad interior y exterior, lo hago, entonces yo te invito también a que, a que lo pruebes, no, no te voy a obligar a que te quedes, pero prueba la danzaterapia, es una maravilla, bailar un ratito en las noches, cada tercer día, si tú quieres, de verdad que te puedes salvar de muchos, de muchas situaciones. Yo, es importante que les deje con lo siguiente, acuérdense que, tener un talento dado, dado al nacer, lo voy a manejar así, no va a ser la diferencia, lo que va a ser la diferencia, es tu disciplina, que seas constante, que de verdad te guste, porque yo lo escuchaba en alguien, y es, no porque sea una gran oportunidad, quiere decir que es para ti, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí dejamos el, el programa del día de hoy, y pues nos vemos ahí, cuando tengamos que regresar, y que volvernos a ver, yo te quiero invitar, a que nos sigas, al sistema Michoacano, de radio y televisión, en todas nuestras plataformas digitales, estamos como sistema Michoacano, en todas ellas, yo en Instagram, estoy como, arroba iram edd, pues nada Beto, muchísimas gracias, y para ti recordarte, yo soy Eran Vázquez, y soy un wey metiche, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!